Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a The Convergence, un nuevo mod para Dark Souls 3. Un nuevo mod que cambia, según se dice, casi por completo la jugabilidad del juego, aparte de que añade varias cosillas. Os comento, este mod lo que añade son nuevas clases, ¿vale? Para empezar a jugar, clases totalmente diferentes, con nuevas armaduras nunca antes vistas, con nuevos hechizos, nuevos ítems, nueva forma de escalado de esas armas, según se dice en las notas del mod, cada arma está rebalanceada y tiene diferentes efectos pasivos, habrá que ver cuáles son. Se han añadido nuevos jefes, nuevos ítems, total, nuevas cositas que podemos ir viendo poco a poco lo que nos va dando este mod. Un mod en el que están trabajando mucho, desde que yo lo descargué hasta que lo he instalado. Lo han actualizado unas tres veces y esto os hablo en cuestión de menos de cinco días, o sea que están puestos muy en serio con este mod. Vamos a ver, vamos a empezarlo, a ver qué nos ofrece y ya os voy comentando un poquito más, ¿ok? Deciros también que cada clase de personaje que cojamos al principio tiene una forma totalmente diferente de jugar que otra clase, así que digamos que cada experiencia con cada nuevo personaje será diferente. Puede que hayan añadido nuevos objetos que no hayamos visto hasta ahora, puede, y eso sí que lo sé, han añadido armaduras, sets, que no hemos visto hasta ahora. Vamos a ir viéndolo todo poquito a poco, poquito a poco, ¿ok? Vamos a poner de convergencia, este es el mod, si queréis instalarlo en la descripción de este vídeo tendréis todo para instalarlo. Y vamos a la clase, ¿ok? Como veis tenemos depravado, en fin, esto ya lo conocéis, pero... Si pasamos de las primeras, ya vamos viendo algunos cambios, vamos viendo algunos cambios, vamos viendo algunos cambios, pero atentos, atentos que esto cada vez se pone más interesante, se pone mucho más interesante. Como os he dicho, hay nuevas clases, nueva forma de jugar cada clase, fijaos, el ranger, el espada de wing, aquí tenemos un mago de batalla, este puede estar interesante, aquí tenemos a un soldado de forlón, a un cazador de brujas, fijaos como mola, ¿eh? este set. Aquí tenemos... ¡Oh! Fijaos, un dreadnought. Anda, ¿eh? A que mola bastante. Aquí tenemos un alquimista, que por cierto, fijaos en las armas que tiene y los objetos. Aquí tenemos al sorcerer, al aeromancer, y mola también su set. Aquí tenemos al warlock, el brujo de toda la vida, que puede que sea el que me coja. Aquí tenemos un caballero de la luz, fijaos. Aquí tenemos a un... Un... no me acuerdo ahora mismo de wing, un sacerdote de wing, un clérigo sagrado, bueno, en fin. Ya veis, tenemos un montón de clases nuevas que se mezclan con las clases que siempre hemos ido teniendo. Un criomancer, este mola bastante, como veis. Y tiene, como veis, el guante de llama piromántica, creo que es morado. Y un alma perdida, que como veis, nivel 1 y todo a cero, en fin, esto ya sabéis. Pues bien, estoy entre el criomancer, que me gusta bastante. Aparte tenemos el guante de piromancia oscuro, no sé muy bien qué hará. Aquí tenemos el guante de piromancia blanco. Y también me gustaría, he dicho... no sé, porque, por ejemplo, este también me gusta. El warlock, aeromancer no mucho. El sorcerer ya lo tenemos. El dreadnought, más que nada, porque como veis, tiene una armadura interesante. Este también me gusta bastante. No sé, no sé, ahora mismo estoy bastante... no sé. Seguramente, o el witch hunter me gusta bastante. El dreadnought, también por su set. Más que nada, por ver su set. El alquimista, ok. Vamos a elegir una clase. Por ejemplo, mago, mago, o sea, algo que lance hechizos, como puede ser... Va a ser, va a ser, va a ser este, va a ser este. Lo sé, va a ser este, ¿vale? Y de aquí vamos viendo, ok. Venga. Witch brand, diafomb, diafomba de fuego. 20 zonet, 20 shark, canicristals, tacatacatá. Murkly seriments, esto no sé qué es. Y de lo sagrado tampoco sé lo que es. Polvo, anda, todo esto es nuevo. Vamos a coger, por ejemplo, los murkys sediments. Sedimentos de murkys. Venga, vamos allá. Como veis, nada más comenzar, el mod ya te ha cambiado las clases casi por completo. Se han visto re-skins o cambios de skins, en cuanto a incluso colores de diferentes elementos del juego. O sea que, por ahora, 10 de 10. Y aquí tendríamos a nuestro personajillo. Voy a poner, eso sí que se me ha olvidado. Colocar, ahí está. Muy bien, tenemos la llama de piromancia oscura. Frost of Airwurst. Uh, esto es curioso. Vale, esto nada. Tenemos por ahora eso. Y, ¿qué más teníamos? Los... Vale, el anillo que hace incrementa todo el daño oscuro en un 5%. Eso mola. Aquí tenemos, como veis, también tenemos sets que nos dan efectos pasivos. Reduce los puntos de ceniza de mana en un 8%. Reduce también un 2% más. Esto simplemente lo que nos reduce es el coste de nuestros hechizos. Bien. La llama oscura. Pueden castear piromancias, pero es diferente. Y el hacha. Qué bueno. El hacha es la misma. Es como es la de comienzo. Aquí tenemos hijo de Belka. Anda. Incrementa la velocidad de casteo en 15. Y habilita la colección de sedimentos de Murkri de los enemigos. A ver, ya veremos lo que hacen. O sea que hay muchas cosas cambiadas. Hay muchas cosas. Esta clase, el problema que tiene, como estáis viendo, es que tiene poquita salud. Pero tiene bastante, bastante mana. Así que vamos a ir viendo. Vale. Por ahora mola. A ver. Vamos a ver esto. Ok. Tienen nuevos efectos los hechizos. Eso está bien. Ok. Esto no ha cambiado. Perfecto. Y ojito al set, eh. Como mola el set. Vale, súper oscuro. Vamos a ver lo que quita el hacha. No sé si habrá cambiado la ubicación de los enemigos. Un poquito aquí que ya sabéis que esta zona... Vale, el hacha quita bastante. Lo veo bien. Perfecto. Me voy a guardar. Ok. Ha cambiado enemigos. Sí. Ok. Ok. Iba a decir, me voy a guardar los puntos de ceniza para cuando lleguemos a Yudex Gundir. Pero veo que... Vale, vale, vale. Ha cambiado de enemigos también. Me gusta. Es una especie como si de ascension, pero a lo mejor. Yo creo que por ahora mejor he hecho porque ya añade cosas que no tenemos en el juego original. Tenemos poca resistencia y poca vida. Así que, como digo, cada clase va a ser diferente. Os voy a enseñar. De este mod haré serie. Os estaréis preguntando. Pues voy a ver. Voy a ver si hago serie o no. Voy a ir directamente a Yudex Gundir porque pone en el parche que han cambiado también jefes. No sé si habrá añadido nuevos o ha cambiado de ubicación. O le han puesto más cosillas. Ha cambiado. Tiene ubicación de bagueras. También se han cambiado. Vale. Pues hay cositas. Hay bastantes cositas. Han cambiado los daños de las armas, por cierto. Así que. Vale. Ahí va. Uf, es que esto... Vale, recuperamos bastante mana. Que es lo que no he fijado antes. ¿Tenemos objeto ahí? Sí. Recuperamos bastante mana. Así que creo que vamos a poder ir tranquilamente utilizando magias. Por aquí a priori no hay nada. Sí que hay. Sí que hay. Sí que hay. Cuidadito. Vale. Ok. Mola. Vamos a matar a este ya que me está... destrozando. Vale. Bien. Ok. Ojito, ojito. Y no tenemos a Yudex Gundir. Tenemos a un perrito de estos. Bueno, vamos a ver qué tal. Enraged Beast. O sea, bestia... Con rabia o... Enrabiada o... Ojito, ojito a la magia. Ahí va. ¡Uy! Uh, uh, vale, vale. Hay que curarse. No tenemos mucha vida, la verdad. Ahora va a venir corriendo. Y ahora ya. Oh, oh, vale. Uh, vale, vale. Nice. Alma de la bestia... De la bestia enrabiada. Es que no sé cómo llamar. Rabiosa. Bestia rabiosa. Sería en español, sí. Eh... Recuerdos de hollow. O retazos de hueco. Y sedimentos de murquito. Esto hay que verlo, eh. Hay que verlo tranquilamente. Bueno, el alma de la bestia ya sabéis. Han cambiado también, fijaos. Como mola. Una de las armas... Rotas, por así decirlo. Eh, eh, eh. Eh... Una vez un sirviente orgulloso del pontífice. Una vez fue un sirviente orgulloso del pontífice. Pero ahora ha perdido toda su cordura. En esa bestialidad, en su bestialidad. Muy a lo Bloodborne. Eh... Y aquí tenemos sedimentos de murqui. Upgrade spell tools with dark al finito más cuatro. ¡Ah! O sea, mejora a herramientas. Herramientas de casteo. Con afinidad oscura a más cuatro. Y esto... Eh... Tradea. O sea, intercambia estos recuerdos. Estos restos. Eh... De titanita... Eh... De titanita poderosa. ¡Ah! De titanita poderosa. Eh... Ah, por... Vale. Tradea estos restos por titanita. Por fragmentos de titanita. Vale. Pues vale. Ok. La hoguera nos dice lo mismo. No hay nada. Ningún cambio. Rest. Ok. No hay nada. Ojito la cantidad de cosas que puedes tener. Entonces voy a ir al santuario del enlace. Y vamos a ver qué novedades se trae. Como veis, nueva jugabilidad. Nuevos hechizos. Nuevo rebalanceo de daños. Nuevas clases. Reubicación de enemigos. O sea que... Por ahora pinta incluso mejor que Ascension Mod. Por ahora. No sé si habrá cambiado demasiado. Lo bueno, como os he dicho. Eh... Están... A full con este mod. No sé si... No sé si... Vale. No me quita mucho. No me quita mucho. Toma. Toma. O sea, se lo reventamos, eh. Y nos quita un poquito ahí. Tiene efectos nuevos las armas, como estáis viendo. Tiene efectos nuevos cada arma, también. Ok. Eh... No podemos... No estamos permitidos para conseguir la Coiler's War. Ah. Vale. Winswept. Ojito. Que tenemos un nuevo elemento. Tenemos un nuevo elemento. Añade 60% de daño físico. Viene de la tira de Forosa. Ostras. Una resina de pino rara. La cual emite un viento feroz. Temporalmente aplica viento al arma de mano derecha. Y añade 60% de daño físico. Esta resina originalmente viene de la tierra. O de las tierras de Forosa. Y hemos conseguido también la... Yo creo que esto es básicamente, ¿no? La Coiler's War. Es... Aquí está. Para colocarla. Vale, sí. Para colocarla en el santuario. Y ya está. Esto no... Creo que no ha cambiado nada. Entonces ahora podemos hacer así. Y no podemos... No, pues aquí no podemos... Con esta va... No. Con esta arma no podemos utilizarla. Con nuestra arma. O sea que se añade un nuevo elemento que es el viento. Aquí tenemos a nuestro colega igual. Ah, mira. Podemos... Purchase Item. Metallic Titanite Shard. ¡Anda! ¡Qué cosas! Estas Titanitas sirven para aumentar o mejorar las armas únicas o de jefes. A más 6. A más 9 y a más 10. ¡Anda! Vale. Vale, 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 vale. Perfecto. O sea, nuevos enemigos. O sea, nuevos aliados que nos dan nuevas cositas. ¿Qué? Red Message. Espero la llegada de mi maestro. Cornix. Del Gran Pantano. Claro, como no puede hacer que este personaje hable. Le ha puesto un mensajito ahí. Vale. Está esperando a Cornix. O sea que tenemos que rescatar a Cornix. Y ver lo que pasa aquí. O sea, como que añade misiones de personajes secundarios también. Esto es increíble. Estoy flipando. La espada ya está puesta. Vale. Vigor. Lo siento, pero necesito un poquito más de vida. Vale. Que me ha matado antes de un toque. Vale, esta señora... Tiene el mismo diálogo. Eso no cambia. Vale, por ahora nos vende creo que lo mismo... No, no es lo mismo. Mirad. Consúmelo para ganar temporalmente recuperación de puntos de salud. Vale. Esta se supone que es que nos da más regeneración. Regeneración temporal de puntos de ceniza. Con más. Nos incrementa el poise y algo más. Enable Heavy Sharp and Poison Infusions. Vale. Las infusiones de pesadas, de filo y las de veneno. Vale. Esto cada una tiene lo suyo. Y por aquí tenemos armas. Esto que... Taca, taca, taca. Bastantes más armas. Aquí tenemos la Dark Flame. El set. Por ahora no tenemos mucho más. Podemos venderle cositas. Pero ahora mismo nada. Y a ver Andre lo que tiene. Ostras. Y allí atrás. Podemos reforzar. Que por ahora no podemos. Podemos imbuir. Por ahora tampoco podemos. Reparar. Reforza esto nada. Vale. Andre está igual. Y este señor, ¿qué hace? No tiene mensaje. No tiene nada. Nos mira. Bueno. Este es el que invoca a las espadas de Argo. Ya. Que bueno va, bueno va, bueno va. ¿Pero esto qué es? Vale. Está esperando a su maestro. Irina de Karim. Vale. Entonces cada vez que rescatemos a un personaje. Seguramente uno de estos nos dé algo. Nos dé la habilidad para hacer algo. O nos venda algo. Seguramente. Mola muchísimo. En serio. ¿Cómo mola? O sea que cambios más sutiles pero interesantes. Pues entonces vamos a ver qué pasa en la primera zona. Vamos a ver qué pasa en la primera zona. Hay World of Lothric. Las zonas han cambiado también. Las hogueras han cambiado también. Se llama la bestia rabiosa. Esa zona primera. Ya veis. Este tipo de vídeos los hago así. En plan de que a mí también me pilla de nuevas. Porque me parece mucho más interesante. Es que si yo ya me paso la zona y os voy enseñando. Porque al final si hacemos serie. Pues pasarás igual. Pasarás a decir que yo siempre iré también descubriéndolo todo con vosotros. Para que sea así todo lo más natural posible. Me gusta. Si por lo que sé queréis que cambie. Que primero juegue la zona y luego os enseñe lo que hay en la zona. Por mí no hay ningún problema. Pero como digo así queda más natural todo. Me gusta más. Porque me voy sorprendiendo también. Hay World of Lothric. Ok. Por ahora aquí no hay nada. Voy a abusar bastante del Frost Orb. Del orbe congelado. Voy a abusar bastante. Por aquí no hay mucho cambio por ahora. Vale. Vale. De dos muere. De dos. Cuidadito que... Vale. Vale. Aquí tengo que... Voy a matar a este que no llame. Muy bien. Y ahora mato a este. Perfecto. Ah, es que este arma tiene ya... Claro, daño oscuro. Vale. La cosa es que ahora hay que... Entonces... Ir viendo todo el mapeado de nuevo. Porque... Claro. Habrá objetos nuevos. Como habéis visto. Habrá enemigos nuevos. Habrá eventos nuevos. No sé. Habrá que ir viendo. Vamos recuperando vida poco a poco. Me ha parecido. No. Vale. Por ahora usaré aquí... Ahí está. Gimeling Dust. Ni puñetera. No hay idea de lo que es esto. No me vienen. Voy a leerlo. Esto está aquí. Vale. Upgrade. Spell Tools. With Physical Affinity. Vale. Herramientas de... De hechizos. Con habilidad física. O sea, con afinidad. Afinidad, perdón. Física. Vale. Ok. Pues mola. Ojito. O sea, nuevos... Nuevos... Uy. Uy, casi. Y... Perfecto. No, colega. Vale. Por ahora creo que si paso rápido... No va a haber problema. Los arqueritos. No hay... Sedimento. Vale. No hay... Dragón. Cuidadito aquí. Voy a curarme ya. Voy a curarme ya. ¿No hay dragón? ¿En serio? What? Jojo. Duelista. Voy a hacer así. Ostras. Pues le da un poco igual todo, eh. Al duelista. La leche. Mira, mira, mira. Le da igual. Cambiamos. No puedes, ¿no? Vale, vale, vale. No quiero usar... El frasco de ceniza. Es que... Si es que somos un... Un hechicero. Necesitamos utilizar hechizos. Vale. Uno menos. Mira este señor. Vamos. No está el caballero. Estamos ganando sedimentos. No está el caballero, eh. Ni el dragón tampoco. Qué cosa más rara. Me suena... ¿Sabéis por qué no me gustan estas cosas? Quiero decir... No es que esté mal hecho, ni mucho menos. Simplemente... Porque si ahora está tan fácil... Significa... Que es porque más adelante lo habrá puesto más complicado. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Vale. Por ahora todo... Voy a hacer esto. Yo creo que se despierten. O sea, se levanten contra mí. Voy a llegar hasta Bort. Eso que lo sepáis. Siempre lo hago así. Y es que quiero ver quién es Bort. Para ver si ha cambiado también o no. Tú mueres. Vale. Yo creo que este mod... Va a seguir la estela de Thinders. No sé si os acordáis. Thinders era... Vale. Cristal arcano. Thinders era un mod... Aquí está. Para mejorar... Armas con afinidad mágica. Era un mod que empezó... Empezó bastante bien. Bastante interesante. Y se ha ido mejorando. Y desde que yo lo jugué hasta ahora... Como habéis comentado y tal... Parece otro. De tanto que ha cambiado. Es decir, que sean los creadores del mod... Se han puesto las pilas con él. Y se lo han tomado en serio. Y parece que este mod lleva el mismo, mismo camino. De Thinders. Es decir... Se lo han tomado muy en serio. Quieren hacerlo bien. No quieren... No podemos esto todavía. Tened en cuenta que cada arma... Se ha rebalanceado en cuanto a daño. Así que... Que lo que decía. Que puede seguramente... Que este mod... De aquí a un par de meses o tres... Sea algo diferente... De tantas cosas que le habrán añadido. ¿Vale? Esto voy a hacer así. Tiene muchísimo rango, eh. Tiene muchísimo rango esto. La Leche. La otra habilidad. Vale, Danita. Dos. Muy bien. Oye... Me está molando bastante esta clase, eh. Si queréis... Podemos probar otra. Yo, obviamente... Me he metido con una clase de este estilo... Porque... Siempre utilizo, ya sabéis... Clases a... Con armas a melee. Y casi siempre clases de tipo caballero. Uy. Entonces, por cambiar un poco... Aparte de que como este mod... Parece que hace énfasis... En que se han añadido bastantes hechizos... Nuevos. Uy. Vamos a ir directamente, ¿vale? Como este simplemente va a ser un vídeo... Para enseñaros el mod... A ver qué os parece. Si os gusta hacemos series. Si no... Bueno, simplemente pasamos de él. Hay bastantes mods nuevos también. Eh... Quiero ver... Lo más interesante... Vienen a ser también los jefes. La zona como ha cambiado... Los diferentes elementos. Sé que me he saltado una parte del mapa. No os preocupéis. Vamos a ir viéndolo por encimita. Si hacemos serie... Como siempre os digo... Vamos a ir ya mucho más lentos... Tranquilos, sin prisa. ¿Dónde vas tú, colega? Y... Y haciendo todas las zonas. Si hacemos serie... También os digo... Obviamente... Eh... Vamos a ir a todos... Todos, todos... Todos los lugares. Es que... Vamos a hacer entonces... Uy, menos mal. ¿Vamos a hacer los DLCs? Sí. ¿Vamos a hacer los jefes opcionales? También. Es decir, todo. ¡Uah! Vale. Equipo de enemigos. Turillos. O sea, lo vamos a hacer... Todo. 24.000 almas. Ojo, eh. 24.000 almas. Me voy a venir aquí, eh. Voy a curar. Voy a ir al santuario de enlace. Porque el santuario me va a dar unos cuantos... Dios santo, perrete. Unos cuantos niveles. Y vamos a ir ya a por quien sea... Que sea Gundir. Digo Gundir... Eh... Bort. Por ahora... Eh... Bastante, bastante sorprendido. No pensaba que este mod... Iba a tener tantos cambios. Y sobre todo tan raros de en cuanto a clases se refiere. Vamos a probar otra clase. Antes... En este vídeo vamos a probar otra clase. Vamos a matar solamente a... Lo siento, pero necesito vida. Lo que no quiero es que me hagan insta-kill. De un golpe así suelto de un enemigo que me venga por detrás. Necesito... Eh... Vamos a probar la clase... Puede que... No sé. La Dreadnought. Vamos a probar, que me ha gustado bastante. Vamos a hacernos hasta Udex Gundir, ¿ok? Y vamos viendo los cambios con respecto a esta. A ver si es verdad que es una clase que cambia mucho el gameplay como tal. O es muy parecida simplemente que va a melee. A ver qué tal. Porque supuestamente el mod te dice eso. Que cada clase es muy diferente en cuanto a su sistema de juego. Y su sistema de progresión. Esto quiere decir que la subida de niveles debería ser diferente. La subida o mejora de armas y tal debería ser diferente. Obviamente la equipación va a ser diferente a un personaje a melee. Que le pongas este set. Le va a venir como el culo hablando claro. Porque tened en cuenta que este set lo que te hace es que te aumenta. Gracias. Te aumenta la recuperación de mana. A la potas caído. Pues listo. Gracias. Si a un guerrero o caballero... Sí, me he dejado ese objeto a la derecha. Pero no, ahora mismo no estoy para corregir. Si a un guerrero o caballero le aumentas la recuperación de mana... Pues como que no te vale para nada. Entonces... ¡Anda! Que cambian también los objetos... O sea, todos los objetos importantes. Ahí la he cagado. Voy a ir a por... Voy a ir a por... ¿Vale? Y quiero también enseñaros el... El Dreadnought. Aquí... Vale, sigue habiendo esto. Ojito que... ¡Anda! ¡Anda, anda, anda lo que acabo de escuchar! Vaya, no te he dado. He escuchado que se ha congelado. Aquí me ha... Bueno. Bueno. O sea, que encima congelamos. Esto me está gustando mucho, ¿eh, gente? Me está gustando mucho. Oh, cuidado. Vale. Voy a usar otro. Bueno, bueno, bueno. Es que eso da jugabilidad. El que tus hechizos congelen... Y tal. Eso da jugabilidad. Vale, Lady Emma. A todas las señoritas las llamo Lady. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gilinpo. ¿What? Bueno, ya me da... Guay of Blue. Eh... ¿What? ¿Qué es esto? ¿Consume de restaurar una pequeña cantidad de HP de puntos de salud? Un frasco similar a los Estus. Creado con... Eh... Alquimia. Consúmelo para conseguir una pequeña cantidad de puntos de salud. Esta poción tiene un sabor metálico. Y es caliente o cálida en la lengua. Las alquimistas influyen con una... Un mix de ascuas y musgos rojos. Con un mix, una... Esto, como se dice. Un batido, básicamente. Eh... Y a mí esto me suena a que más que healing es sangre de Yharnam. Fijaos cómo mola. Ostras. Es que son nuevos. Eh, nuevos los iconitos. O sea, hay iconos nuevos. Con nuevos objetos, con nuevos efectos. Hay armas diferentes. Como esta. Nuevas clases. En fin. No tengo ninguna queja de este mod, eh. No tengo ninguna... Absolutamente ninguna queja de este mod. Pero absolutamente ninguna queja. Ahora voy a parar un poquito mientras recupero mana. Problema. What? A ver. Esto por aquí, por cierto. Incrementa el máximo de HP de puntos de salud en 5. Incrementa la suerte en 5. Uh, pues el HP me llamaría mucho para una clase tanque. Esto vendría de lujo. De lujo. Pero ahora mismo prefiero esto. Para mí me prefiero esto. Eh... Anillos no nos han dado nada. ¿Qué más nos han dado? La vértebra. Que esto es para darlo, ¿no? Simplemente. Craftear productos en el... Mira, para craftear productos en el santuario de fuego. De enlace. Y poquito más. Aquí hemos conseguido esto. Ya tengo... Buah. Pero esto no lo puedo usar, ¿no? Esto es para usarlo luego allí con André. La espada. Las dos de estas. Las armas. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Ya podemos ir para allá. Eh... Tengo que matar a este, ¿no? O sea, me veo la obligación de matar a este. Hola. Gracias. Bueno la cantidad de cosas. Bueno la cantidad de cosas. Estoy flipando. Eh... Voy a dejarme el Estus. Que sean solamente dos. Vamos para acá. Sin prisa. Para que se vaya recuperando un poquito nuestro mana. Voy a poner esto. Y vamos a ver quién es el jefe de aquí. No creo que tenga secuencia cinemática, ¿no? No creo que aparezca Bort aquí. O sea, no creo que aparezca el enemigo que suplanta Bort, así como introducción. No creo. A ver lo que pasa. A ver lo que sale de ahí. ¿La bailarina? ¿La bailarina? No. ¿Es Bort? Sí. Es Bort. No ha cambiado. Vale. Sí. Es Bort. Bueno, pues tú no has cambiado. Quita bastante esto. Voy a hacer esto por si puedo congelarlo. Vale. Voy a ir pegando. Quitamos bastante. Bien. Sencillote. Ahí está. Muy sencillote, la verdad. Bueno, pues Bort no ha cambiado. Y ahí la sorpresa de si cambia o no cambia. Nos da. Vale. Perfecto. Yo os digo, el mod va cambiando, pero no lo cambia todo. Es ahí la gracia. Y llegamos hasta aquí donde ponemos. Aquí está. Y supongo que ya está. Que llegamos hasta aquí. Muy bien. Pues nada, gente. Esto sería el mod por ahora. Espero que os haya gustado tanto como a mí. La verdad es que merece mucho la pena. Por los cambios que le van metiendo. Merece bastante la pena. Vosotros me diréis si queréis que hagamos serio o no. Yo estaría encantado por lo que estoy viendo. Me ha parecido ultra divertido, la verdad. Y ya nada más a comenzar, he visto más cambios que con Ascension de Dark Souls 2. Que eso sí que fue un mod que, bueno, fue regular. Vamos a dejarlo ahí. ¿Podemos mejorar armas? Sí. Y podemos imbuir esto ahora mismo. No hace falta. Y poquito más. Esto no tenemos nada. Vale. Pues eso, gente. Podemos explorar y podemos hacer muchas cositas. Voy a ver lo que hace este coleguita y acabamos aquí. Ya lo que vosotros me digáis. Increíble mod, de verdad. Transpose. Podemos transponer. Y tenemos. Llamada a la bestia. Sumonea. Un eco de la bestia de Irizil. Para atacar a los enemigos. Somos, ostras. Y es un perro, eh. Ostras. Que somos un summoner. Somos un invocador. Voy. Lo que hay por aquí. Lo que estoy viendo, chaval. Con los ojos. Lo que estoy viendo. Avisa el flame. La llama avisal. Bueno, 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 bueno. En fin. En fin. Gente. Hasta aquí llegaríamos. Con. El principio de The Convergence. Mod. Vamos a probar la clase Dreadnought. Y acabamos el vídeo. Increíble. Pues aquí la tenemos. Creo que esta clase es full tank, eh. Por lo que estoy viendo. Creo que esto va a ser full tank. La armadura. Bueno, bueno. Incrementa la fuerza, inteligencia y fe en dos. Y también incrementa el poise en 20. Lo mismo más o menos. En uno. Incrementa el poise. Vale. Como veis es el set realmente del... No, es como el set de Lorian. Con la de esta de... Pero que le ha cambiado el aspecto. Lo que mola bastante. Tenemos warm. Tenemos stone a form. Tenemos el palete. Ahí está. Y tenemos... La llama toses. Que no sé qué significa. Ahora mismo. Anda, mira. A ver. Esto hay que probarlo. Esto hay que probarlo. Vale. ¿Quitamos? No quitamos demasiado. Somos pesados, eh. Este es... La... Vale. La habilidad que tiene. Ahí está. Y vamos... Vale, vale, vale. Para recuperar vida cuando estamos ahí. Luego. O sea, aquí nos acercamos y recuperamos vida. Si esta es una clase como de aguante. Es una clase... Si, tanque. Es decir, no es una clase que quite demasiada vida. Es una clase que aguanta mucho. Vamos a... Voy a combatir contra Gundir. A ver qué tal es. Entonces si hago esto, otra vez puedo. Entonces esta clase no es... Estus dependiente. Realmente. Porque estamos aquí. Estamos regular de vida. Hacemos así. Y recuperamos vida. Y fijaos el mana como recupera. Recupera bastante rápido. Luego no es necesario estar siempre con... Con los Estus. Vamos a ver cómo se combate contra... El jefe de zona. A ver, chicos. Ahora ya veis que mola muchísimo el aspecto. Mola bastante el aspecto. Dejadme en paz. Somos muy pesados. Necesito... Pero bueno. Esto va a impedar. Y nos quita nada. No nos quita apenas vida. Utilizamos el de este cálido. Vale. Quitamos mucho. A ver cuánto nos quita. Así. ¡Uf! ¡Uf! ¡Nada! No nos quita nada. No nos quita nada. Hacemos esto aquí. Lo ponemos. Vamos recuperando vida. Y aguantamos como campeones, chaval. Ya ves tú si aguantamos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Increíble. ¡Qué tancazo es! Es un tancazo en toda regla. Con razón. Es verdad. Entonces sí. Vale. Lo confirmo. Cada personaje. Cada clase. Es diferente. Tiene una jugabilidad totalmente diferente. Con el otro hay que tener mucho cuidado. Distancias. Mucho daño. Poca vida. Poca resistencia. Este tampoco tenemos mucho daño. Pero como cada clase de tanque que hemos jugado en cualquier MMORPG. Es un personaje para aguantar solamente. No para quitar mucha vida y aguantar. Mola, mola bastante. Mola muchísimo. Pues gente. Este por ahora. Sería el mod Convergence. Espero que os haya gustado. Tanto como a mí de verdad. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. Adiós.